No deja de ser para pacientes puntuales, que son pacientes con epilepsia refractaria, sí o sí parece diagnóstico, y hay que cumplir una serie de trámites y requisitos que es bastante complejo, digamos, o sea, uno por ahí cuando escucha los anuncios parece que es algo que es sencillo, pero en la práctica no es tan sencillo. Podríamos aclarar un poco cuál es la situación de hoy del aceite de cannabis, que todo lo que está circulando en el país es ilegal, de ahí por eso la imposibilidad de que se adquiera en la farmacia ese aceite hoy, o sea, tiene que estar aprobado por el ANMAT, y en el país no hay ningún aceite aprobado, entonces la única chance que hay de acceder es importándolo, cosa que para un paciente común es un trámite muy engorroso, porque primero hay que gestionar un trámite en el ANMAT, que es la agencia que regula los medicamentos en la República Argentina, y luego de eso seguir todo un trámite de importación como cualquier otro producto que no es nada fácil para alguien en particular, digamos. Entonces lo que sí se ha avanzado es que el paciente pueda apoderar al farmacéutico y que el farmacéutico colabore en toda esa gestión y que el medicamento entre al país y lo termine entregando a una droguería, o sea, que ingrese a los canales habituales y legales y puede llegar al paciente. Es una serie de requisitos bastante complejos, obviamente más allá de la receta, una serie de poderes y cuestiones que participa el médico y el paciente. Toda esta papelería se presenta al ANMAT, si es aprobada, recién ahí se puede avanzar con el trámite de la parte comercial, digamos, de solicitar la importación, de esperar el ingreso al país, interviene la AFIP, la aduana, el ANMAT. ¿Cuánto puede durar este trámite? Alrededor de este primer trámite duró alrededor de entre 45 y 60 días. Sí, sí, es muy complejo. En realidad no hay muchos países donde hoy se pueda comprar, tiene que ser países donde la medicación está aprobada, si no, no se puede ingresar al país por la vía legal. En este momento están importando de Estados Unidos y de Canadá. De allí los costos que son bastante altos, porque obviamente es en dólares. ¿Cuál es el precio hoy en día del aceite de cannabis? En realidad yo lo que te puedo decir es este ejemplo que tuvimos en Bahía Blanca, que se pagaron alrededor de 60.000 pesos por tres frascos de aceite. ¿Y cuánto le dura eso a un paciente? Teóricamente el trámite autoriza un máximo de dos meses de tratamiento.